Amigas y amigos, continuamos y retomamos esta comunicación no sin antes saludar a toda la audiencia distinguida que se encuentra en estos momentos conectada a través de esta aplicación Instagram Live, así como también en YouTube Live y entre corte y corte sostenemos algunas conversaciones, incluso a veces se pone muy entretenida la conversación. Y regresamos con la conexión digital con el representante estatal por el distrito número 39 en Florida ante la legislatura en Tallahassee, Javier Fernández. Su evaluación en torno a la recuperación, el proceso de reapertura, hemos visto como en el sur de Florida dos condados han sido objeto de medidas de sostenimiento de cierre para los bares, establecimientos para la distracción de adultos, para, digamos, aliviar un poco este prolongado periodo de cuarentena al cual muchas personas han sido sometidas a permanecer lejos de este tipo de distracciones. Vimos como de manera simultánea se celebraron manifestaciones reclamando regresar al trabajo tanto en Broward, así como también en el condado de Miami-Dade, porque la gobernación de Florida ha indicado que la reapertura de este tipo de negocios sería en el resto del estado, salvo a estos dos condados. ¿Se ajusta, considera usted, a la disposición de las condiciones de seguridad pública, de salud pública, quiero corregir, en relación a la situación de COVID-19? Mire, yo creo que tenemos que tomar cada condado dado a los casos que estamos manejando y vemos que aquí en Miami-Dade todavía tenemos una norma de infección que supera el 5%, que es un índice negativo para este tipo de reaperturas. O sea, veo que la reapertura limitada aquí como algo responsable y positivo, porque lo que no podemos hacer es abrir para cerrar de nuevo, eso no ayuda a nadie. Y también entender que queremos acelerar lo que es el regreso a la normalidad en general, y gran parte de eso es también empezar de nuevo a ver visitantes regresar a nuestra comunidad. Aquí vivimos cada año de más de 36 visitantes, 36 millones de visitantes anuales, y las proyecciones por el momento del estado, de los bureaus de organizaciones a nivel nacional, no indican que ese regreso va a empezar de inicio. Entonces, es importante tomar las medidas ahora, porque lo que está en juego es la larga recuperación de la economía. Si seguimos con reaperturas y regreso a cerrar, dado a manejar esta crisis en el momento de una manera sin paciencia, sin enfocarnos en la ciencia, vamos a perjudicarnos por un gran tiempo. Y qué tanto se puede adecuarse a las recomendaciones de la ciencia, pregunto, usted que quizás recibe muchas llamadas en su oficina de personas, dueños de negocios, familias, jefes de hogar, que están inquietos ante esta situación, porque, a ver, yo entiendo el riesgo. De hecho, yo tengo incluso temor de enviar a los pequeños a clases por las condiciones de riesgo que existen. Sin embargo, bueno, en nombre de Dios y la Virgen, como decimos en nuestro país, que salga todo lo mejor. Pero es que el mundo necesita seguir avanzando, ¿no? No, sin duda ninguna. Mira, yo, como muchos padres que están viendo este programa, estoy desesperado para que mis hijos regresen a las aulas. Es difícil manejar eso. Mi esposa y yo, los dos trabajamos. Es algo sumamente complicado. Pero, mira, no podemos hacer todo esto a lo largo. Lo que pasa en este estado es que el liderazgo republicano no ha querido regresar a Tallahassee para aportar a los sistemas, por ejemplo, de colegios públicos, los fondos necesarios adicionales para asegurar que una apertura en persona pueda ser una apertura segura. Porque eso implica materiales, PPE, etcétera, para asegurar que eso se pueda manejar de una manera responsable. También necesitamos, si vamos a reabrir restaurantes a capacidad normal o bares, también tenemos que tener en cuenta que las personas que están trabajando en esas industrias no tienen el lujo de un beneficio pagado de enfermedad. Ellos se pueden retirar por par de días de la economía para asegurar que no están contagiando a otras personas sin la inquietud económica de tener que trabajar. Entonces, esos sistemas faltan por avanzar porque seguimos con la idea de querer reabrir, pero no reconocer lo que implica eso para los individuos y los negociantes también. Son sistemas que se tienen que movilizar si estamos serios, si estamos, de verdad que no, si estamos serios con la idea de seguir una reapertura, porque no se puede tener una posición intermedia aquí. Se tiene que mantener en la trayectoria conservadora, yo creo que donde estamos en este momento, en Miami Day, sin esos sistemas de ayuda, o tenemos que ofrecer esa ayuda económica a los negocios, a los empleados, a nuestros sistemas públicos de colegios, para manejar una reapertura de una manera segura y responsable. Del momento, la falta de acción es lo que están pidiendo, yo creo, una reapertura más agresiva, porque sin esos dineros, sin esas pólizas, sin esos sistemas, sin el lugar, de verdad que no se puede avanzar esta conversación, yo creo, de una manera seria. Representante, tomando en cuenta la eventual proximidad de que se ejecuten debates políticos y que obviamente el argumento de COVID-19, la lucha, la manera en que se ha enfrentado la emergencia en distintos niveles de gobierno, va a formar parte de algunas de estas aristas que se van a someter a la opinión de cada uno de los candidatos en esta oportunidad. ¿Cómo considera usted que va a resultar, digamos, la revisión de lo que ha sucedido en COVID-19 por la lucha contra la pandemia acá en el estado de Florida? ¿A quién le va a restar o a sumar votos? Yo creo que sin duda a los republicanos le va a restar votos. Ellos, hemos visto aquí en la administración de Ron de Sánchez una respuesta desastrosa. Declaró victoria antes de lo peor de la pandemia. Ha dado a este pueblo una falsa expectativa de que lo peor ya se había superado. No han tomado posiciones proactivas para responder a la crisis. Seguimos con gente sin la capacidad, encargos públicos muy importantes. Sea el doctor Rifkes, que maneja el Departamento de Salud, que no tiene experiencia en esa área. Por eso, las respuestas que hemos visto no han sido adecuadas. Ahora, con una crisis plena en el Departamento de Oportunidad Económica, puso, encabezó, encabezó a ese departamento un señor de la Cámara, legislador, que no tiene experiencia ejecutiva de ninguna. Y ese es el sistema más importante para mantener personas seguras en esta pandemia. Es el sistema de desempleo. Imagínate que el tesoro de ese programa tenía casi 4 mil millones de dólares. Ya vamos por menos de un mil millón de dólares que nos queda de reserva. ¿De dónde va a salir el dinero para seguir pagando beneficios de aquí al final de año? Porque ese fondo se va a agotar en pocas semanas. Esas conversaciones no se están llevando a cabo porque tenemos una elección por medio. Y para los republicanos, más importante su vida política que la vida de sus constituyentes. Representante, muchísimas gracias por la oportunidad hoy de actualizar sobre todo este tipo de detalles que nos involucran como integrantes de esta gran comunidad, que nos hacen recordar también el cumplimiento de nuestras responsabilidades individuales y que también tenemos que honrar nuestra participación en esta gran nación como integrantes de un país que honra la democracia. Y tenemos una gran misión precisamente para este mes de noviembre. Independientemente de a quién vayamos a apoyar, no debemos dejar de participar y reivindicar el motivo por el cual muchos de los inmigrantes estamos en esta nación. Disfrutar de lo que es poder elegir a nuestros gobernantes. Un gran abrazo a la distancia, cuídense mucho, será hasta la próxima. Hasta luego, gracias. Un placer siempre. Seguro que sí. Era Javier Fernández. Él es representante estatal de Florida por el distrito número 39 y representa esta jurisdicción en la legislatura estatal en la capital de Florida, en Tallahassee. No se aparten, ya venimos. Gracias. Gracias.